Siempre de chiquito me vestí, mi moda la hacían los cantantes de salsa, Torla Bocho o Feliciano, entonces yo quería siempre parecerme a ellos. Entonces yo siempre andaba con mis zapatos blancos, con mis patrones de terneca con bota campana, mis camisas cuello caimán, y esa era mi moda. Entonces obviamente yo parecía un marciano distinto en un colegio, que era más o menos de clase medio alta, parecía yo marciano porque yo me vestía así. Y hubo un compañero que se llamaba Pirri, y yo no, a este man toca ponerle salsa. Ahí ese fue el bautizo oficial y todo el mundo, después ya cuando ingresamos a la universidad y conocimos a la otra parte del grupo que nos hemos mantenido durante toda la vida ya, o sea, él es salsa y se quedó salsa no solamente para nosotros, sino para todas las personas que lo conocen en este medio y también por otros medios. De hecho, mi abuela me hacía salsa, mi madre me dice salsa, todos mis amigos me dicen salsa, a mí si me dicen alguien, me dice, oiga, Jorge, y yo no contesto porque no entiendo como Jorge, sino como salsa. Su apodo está perfecto porque es que él de verdad siente una pasión y una cosa, y una, le hierve la sangre con la salsa, está enpeliculado. Y era todo metódico, entonces él tenía, es que su cuaderno, apuntes, entonces decía, Willy Colón, Héctor Laó, tal día hicieron, en tal fecha produjeron el malo, y esto, y esto, y esto, entonces claro, tenía un conocimiento que nosotros no teníamos. Ahora, a veces otros compañeros de trabajo, nada que asimilaban que le decían salsa, le cambiaban el apodo, entonces Marcela Carvajal le decía sabor, ¿sí? Lo que iba a casar, se decía, ¿qué hubo sabor? ¿sí? Y Angie Cepeda le decía fiesta, así que en vez de esa, ¿qué hubo fiesta? No, que salsa. Y entonces Salsita, pues, comenzó, pues, a meterse ya en la música, entonces, como él sabía bastante, entonces salsa ya no era el portero solamente, sino que era el que ponía la música, y ya no trabajábamos a ese fin de semana, sino que trabajábamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No solamente trabajamos de portero, sino algunos fueron como salsa, hicieron toda la carrera administrativa, pues, meseros, bueno, barman no, porque hubiera acabado con el negocio. Disjockey. Una de las grandes satisfacciones que guarda con amor en su corazón es el día que tuvo la oportunidad de conocer a la gran Celia Cruz. Y cuando llegué a la entrevista, pues, nos abrió el señor Pedro Unai, bravo, bravísimo, un señor altísimo, divino, nos dijo, chico, mira, Celia, cinco preguntas, ya vino a aclimatarse, ya no vino nada más aquí, entonces, por favor, cinco preguntas, entramos, y a veces entramos, nos sentamos, salió Celia, se sentó ahí, y sacaron esta grabadora, y cogió y le dijo, Celia, ¿cómo empezó tu carrera musical? Yo lo miré y dije, Dios mío, yo pensé en mis adentros, ¿por qué le pregunto? Están siempre en lo mismo esta señora, y Celia hizo como que, chico, mira, yo empecé en Cuba, yo cogí para Nueva York, y los puentes, pum, pum, y la otra pregunta de mamá fue, bueno, le dijo, Celia, ¿tú sabes que nuestra emisora eres la número uno y siempre se escucha tu música? Y se metió en Pedro y dijo, eso es mentira, yo llevo aquí cinco días y yo cojo el dial y paso y paso, y no he escuchado pensión de Celia Cruz. Y yo dije, bueno, aquí me importa ser traicionero, creo que la única vez que sigo traicionero con mis amigos, ¿a qué me importa? Y me le metí y le dije, es verdad, aquí Celia nunca se escucha, solo cuando Celia pisa aquí al aeropuerto empiezan a poner música de ella, pero ella se va y en ninguna parte, a veces en las discotecas, de hecho, solo en una emisora que voy a nombrar, se llama Radio Recuerdos, ponen, dilo que por mí no tema. Y el viejo me dijo, me gusta que sea sincero, me gusta que sea sincero. Y cogió estos mances, estos menes me miraron, me pluraron y se fueron, el señor salió a la puerta, le dijo, se acababan las entrevistas, cerró la puerta, yo me quedé aterrado y me quedé con ellos dos. Este señor se quitó la peluca, quedó calva, se quitó los tacones, se paró, quedó así de grande, fue y me hizo tinto y se sentó conmigo. Me dijo, ahora sí pregunta, lo que quieras preguntar, sí. Y le dije, bueno. Salsa con esa fiebre que él siente por el género y poder tener la oportunidad de tenerla ahí, de sentarse, de charlar con ella, no, pues eso para él fue lo máximo. Yo me lo encontré, eso fue como a los tres o cuatro días del tema de Celia. Este, me lo encuentro en la calle y me dice, no me saludes, que conocí a Celia Cruz. Sí, entonces yo le dije, ¿salsa cómo? Y me dice, sí, ya la gente de aquí olvida, ya yo soy un man que yo conocí a Celia Cruz. Para los salseros, Celia es una sacerdote de la música y en especial, pues es afro, Jorge es afro. Entonces, y sí fuimos muy, muy celiófilos, ¿no? Él le dio duro, duro, cuando ella murió. Él le hizo un homenaje, escribía cosas de ella, montaba fotos de todo, lloró como si, como dice, como si se le hubiera muerto la madre.